Seguimos en casa ACL en Radio Reliquias y Futuro Reportando para el tiempo punto con la sala en la herida Giovanni Agudelo Mancera Tenemos un invitado especial, el maestro Fernández Martínez De verdad, como lo presenta uno, productor, manager, escritor, periodista Ahorita en la reunión decía, menos locutor ¿Cómo se siente maestro en este evento? Muy bien, hombre, muy bien Yo he sido muy lejano, o sea, admirador de la radio y de las voces Pero es algo que yo nunca podré, nunca, nunca lo podría hacer Yo digo que yo admiro las personas que hacen Lo que yo nunca podría hacer, que es tocar piano Nunca podré tocar piano Manejar un avión, o sea, no creo que sea capaz de manejar Y hablar en la radio, porque eso se requiere de unas condiciones extraordinarias Entonces, soy de radio, me encanta la radio Oigo todo el día mucha radio, como todos los colombianos Pero estoy muy lejos de estar metido en ese gremio No hace radio, pero sabe mucho del tema ¿Cómo ve la radio en este momento, maestro? ¿La de ahorita y cómo será la de mañana? Yo mira que la radio no ha evolucionado muchísimo La radio sigue siendo igual Yo oigo el podcast, me gusta oí todo el programa De cadena SER de los 100 años Y al final la radio cambia la tecnología La tecnología cambia todo, pero la radio sigue siendo Porque es la voz Y la voz es el medio de comunicación más importante de la humanidad Entonces la voz no va a cambiar Tendremos inteligencia artificial, cambiar la televisión Cambiar la música, cambiar los periódicos Pero la radio hablar Siempre seguía siendo lo mismo Tecnologías, mayor potencia, mayor cubrimiento Pero en la esencia, la radio sigue siendo igual Por eso, por eso es dura La gente pensaba que en conocer la televisión Que se iba a acabar la radio No, la radio sigue vendiendo Sigue siendo local y sigue acompañando De modo que, maravillosa Para los que no lo saben El maestro Fernández es activista en Twitter Pero yo todo el tiempo lo estoy siguiendo Y de verdad, qué don el que tiene, ¿no? Eso ya es escribir, ¿me entiendes? Entonces, eso sí lo puedo hacer Me encantan las redes sociales Estoy enviciado con las redes sociales Ahora me pasó un fenómeno rarísimo Estaba en las Islas de Rosario Precisamente hace cuatro días Se me cayó el teléfono al mar Y me quedé tres días sin teléfono Porque estaba en las islas No sabe lo que es estar tres días sin teléfono No sabía qué hacer para dormirme No sabía qué hacer para cuando me despertaba A la una de la mañana que oigo radio Y qué hacer al despierto Y ahora qué hago si no tengo radio Entonces, el Twitter me fascina La radio me emociona Pero, y tuitear, las redes sociales Yo digo que soy un Yo soy un millenial con 40 años de experiencia ¿Me entiendes? Para terminar, maestro Un consejo para los nuevos talentos En todo lo que usted hace El que hace periodismo El que escribe El que maneja artistas Bueno, en todas las facetas suyas Que son muchas Un consejo para ellos Sí, no O sea, el consejo es Es la vocación La pasión Y la persistencia ¿Me entiendes? Y la visión Estar viendo hacia el futuro Si tienes eso Te va bien Pero lo más importante Yo creo que es la pasión La voluntad La vocación Eso Para adelante Si no tienes pasión Cámbiate A otro oficio Donde encuentres la pasión Bueno, y por MacArne El primero de noviembre ¿No? ¿Usted está metido en eso o no? No No, no estoy metido Lo traje Fue un evento increíble Una lucha Hace 12 años Hace 12 años No sé Es bastante costoso traerlo Muy costoso Entonces los precios van a estar altos Pero si es el mejor artista del mundo vivo Y hay que verlo Hay que verlo Seguramente va a haber muchos jóvenes Pero los precios son caros Porque es que es muy caro el show Muy caro O sea, yo lo traje con el dólar a 2 mil Pero todavía lo traje con el dólar a 4 mil ¿Doble? Y él ha subido mucho Pero es un espectáculo El que pueda ir Que lo vean Porque creo que es la última oportunidad Que hay para ver a por MacArne en Colombia A eso Fernan Que de verdad orgullo y placer tenerlo Gracias